Roberto Bernal, miembro del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre, ha anunciado que se ha decretado la alerta amarilla en el distrito de Barranca Bermeja por los niveles del río Magdalena. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja ha decidido decretar la alerta amarilla. En el día de ayer que se decretó la alerta amarilla teníamos 3.18. Hoy el río Magdalena está en 2.85, eso quiere decir que está sobre la cota de alerta amarilla que es de 2.50 a 3.50. Entonces, monitoreando el nivel del río vemos cómo ha ido oscilando estos niveles del río Magdalena. En días pasados tuvimos niveles altos de 3.80 a 3.50, pero así como suben, vuelven y bajan. Sin embargo, es importante que como ya entramos en la segunda temporada de lluvias, nosotros como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo estemos activados y pendientes de los niveles del río y recomendarle a la comunidad que nos estén informando de cualquier emergencia que se les pueda presentar. Recorda el funcionario que en tiempos de lluvia son frecuentes los deslizamientos de tierra y también inundaciones de allí sus recomendaciones. En los fuertes aguaceros también podemos tener deslizamientos, colapso de árboles y anegaciones en las vías. Por eso también le recomendamos a la comunidad que todos los días se estén barriendo al frente de sus viviendas, de tal manera que cuando llueva los residuos sólidos que son arrojados al piso no vayan a los drenajes y los tapen. Entonces, es importante también que le hagamos mantenimiento a nuestros canales bajantes para que no vayamos a tener también problemas de inundación dentro de nuestras viviendas. Según el funcionario, los niveles del río han subido y bajado con ocasión de las lluvias. De allí el llamado a la comunidad a dar información de cualquier situación anormal en el caudal del río Magdalena.